En una casa embrujada, embrujada, embrujada Un fantasmita amigable, habitaba, habitaba Y ese fantasmita amable, no asustaba, no asustaba No asustaba, no asustaba, porque era muy juguetón No asustaba, no asustaba, porque era muy juguetón Vengan amigos queridos, soy un fantasma juguetón Vengan que soy divertido, soy un fantasma juguetón En una casa embrujada, embrujada, embrujada Un fantasmita amigable, habitaba, habitaba Y ese fantasmita amable, no asustaba, no asustaba No asustaba, no asustaba, porque era muy juguetón No asustaba, no asustaba, porque era muy juguetón Vengan amigos queridos, soy un fantasma juguetón Vengan que soy divertido, soy un fantasma juguetón Soy un fantasma juguetón Los Rock Kids No asustaba, no asustaba, porque era muy juguetón